En el día de hoy se realiza una conmemoración especial porque se concientiza sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Por eso mismo realizamos una reseña por este día. El martes 21 de abril se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional en el aniversario de la masacre de Budge en el año 1987. El objetivo de la fecha es recordar las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y promover de esta manera la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos. La ley propone la inclusión de la fecha en los calendarios escolares para que se realicen jornadas alusivas que apunten a la concepción democrática de la seguridad respetando los derechos humanos por sobre todas las cosas. La ley también dispone que se analicen los lugares en donde se han cometido hechos de violencia institucional como forma de repudio y para evocar la memoria colectiva. De esta manera también se comunicaba a través de nuestros mails de Canal 6 Noticias un comunicado de Unmo Bejupa haciendo alusión a este día particular. Desea que quienes trabajan desde los organismos de gobierno como la Procuradora General de la Nación a cargo de la jueza Alejandra Gil Garbe mediante sus acciones responsables investiguen los casos de violencia que se producen en las instituciones que tienen que promover y proteger los derechos humanos en todos sus aspectos físicos, sociales y psicológicos para que los organismos públicos trabajen en el mejoramiento de los servicios que deben brindar a la ciudadanía. Al mismo tiempo declaramos nuestro apoyo a la tarea del doctor Abel Córdoba que está llevando a cabo adelante como autoridad de la Procuradora contra la Violencia Institucional. Este es el comunicado, como decíamos previamente, del Mo Bejupa que envió debido al Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.